Se han realizado en el día de ayer y en la noche del día martes y del lunes varios procedimientos exitosos en el norte del país. Entre ellos vamos a mencionar los procedimientos que tenemos en la provincia de Misiones, provincia de Formosa y provincia de Salta. El procedimiento de la provincia de Misiones, tras tareas de inteligencia que se realizaron en el marco de investigaciones que habían sido iniciadas por el operativo Escudo Norte, se logró detectar en un camión marca Volvo que transportaba madera desde Misiones hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires, un cargamento de marihuana de más de una tonelada. En este cargamento estaba condicionado para ser oculto a las fuerzas de seguridad y exactamente pesaba 1.049 kilogramos. Además, en otro procedimiento que se realizó en Puerto Pilcomayo, en la provincia de Formosa, y tras tareas de inteligencia que se realizó de manera conjunta con la Dirección General de Aduanas, se logró la detección de otro camión de gran porte que transportaba oculto en el interior de su tanque de combustible casi 700 kilogramos de marihuana, exactamente 698 kilogramos. Es decir que entre los dos procedimientos, el primero que realiza Gendarmería Nacional y el segundo, Prefectura Navarra Argentina, en conjunto con la Dirección General de Aduanas, se logra el secuestro de casi 1.750 kilogramos de marihuana. Y finalmente, en el día de ayer, en otro procedimiento que se realizó en la localidad de Salvador Maza, un procedimiento que inicia la Dirección General de Aduanas, que está trabajando de manera conjunta, y como ustedes podrán apreciar, coordinando todas las actividades que se realizan en materia de lucha contra el narcotráfico, se logró la detección de otro camión de gran porte que transportaba desde Bolivia hacia la República Argentina una cantidad de estupefacientes ocultos entre sus partes mecánicas. Cuando el conductor advierte la tarea que estaba realizando la Dirección General de Aduanas, intenta darse la fuga y en una tarea conjunta con Gendarmería Nacional, logran la detención de esta persona. Es decir que en estos tres procedimientos, en los cuales se logra el secuestro de una cantidad importante de estupefacientes, en este último, más de 230 kilogramos de cocaína, se logra la detención de tres personas. Un ciudadano argentino, un ciudadano paraguayo y un ciudadano boliviano. En lo que va del año, en el operativo Escudo Norte, en el operativo Vigía y en los distintos operativos que la Ministra de Seguridad de la Nación ha dispuesto en materia de lucha contra el narcotráfico, se han secuestrado casi cuatro toneladas de marihuana y casi 300 kilogramos de cocaína en distintos operativos que, como le dijera, se han realizado a lo largo y ancho del país. ¡Gracias! ¡Gracias!